¡Ah! ¡Antonio! ¡Mira Antonio! ¿Qué dice? ¿Cómo vas? Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, un gusto al equipo. Hola, Antonio, bienvenido. Adelante, ¿cuántos temas de los cuales hubieses opinado? Me encantó, me encantó la forma, me encantó el estilo de conversación. Y obviamente que sí, son temas bien polémicos. Donde haya polémica, a mí me encanta estar. Así que sí, es bien interesante. Pero vos querés que diga algo. No, no, no. No, menos mal. ¿Qué quieres? Yo no lo sé. ¿Qué digas? Queremos saber, ¿qué opinás? Queremos saber, Luis. El tema se está por cazar, le voy a hacer hablar de las azafatas. No, pero eso no es ningún problema. Ah. No, 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 con referencia a este tema. Las empresas privadas tienen todo su derecho a poder elegir a su personal. También tienen que pagar el precio por sus actitudes. ¿Pudiera llegar a pasar de que esa persona que le dijo a esta chica lo echen y la ingresen a ella porque hay una presión de la propia sociedad que hace que cambien los roles. Lo que pasa es que, obviamente, es una actitud antipática, yo tampoco vi una chica que no pudiera realizar cualquier tarea en cualquier lado, sino que, además, cuando uno viaja lo que necesita es la buena atención, la comprensión, el buen trato. Tal vez pueda llegar a ser el tema del peso a alguna variable, que yo no vi en esta chica, pero tendrá que pagar el precio de la presión de la sociedad por una cosa así. Ahora, con lo que contaste, esto es como una cadena. Porque, imagínate, echan a la que le dijo a ella que no porque es gorda, la contratan a ella, la que echan ahora lo pone en las redes y ahora la contratan a otra vez. No, para mí que se quedan las dos, para mí la dejan a las dos. Me echaron porque le dije que la echábamos por gorda. ¿Cómo andás, Antonio? Un placer. La verdad que un gusto, sí, estoy muy bien, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del libro. Bien, claro, sí, mira, acá traje, Tomás, te traje un regalo. Bueno, simplemente es el último libro que escribí. Vos sabés que el primer libro que escribí fue el que me hizo entrar en Buscadores. Fui a presentar el primero, ¿no? Este, y resulta que me dijeron, claro, ¿qué pasa? En la coordinación de distintos sectores empresariales, uno puede hablar de vinos, de marroquinería, de alimentos procesados, de autopartes y demás, porque uno ha trabajado. Y bueno, eso generó en el equipo y me dijeron, bueno, si querés, vení. Y yo les decía, ¿qué voy a hacer? Yo no soy de los medios, no soy de los que estoy ni siquiera buscando, pero la participación de esto de hablar de todo un poco y de tener la libertad de hablar de lo que uno siente, de lo que uno quiere, sin que nadie te diga tenés que decir esto y lo otro. Ahora, hay debates que se ponen muy fuertes, muy complicados. Sí, sí, hay debates que sí y yo les aseguro que no hay nada libretado. No, no, me imagino aparte conociéndolos. Sí, sí. A todos. Sí. Siempre hay un respeto igual, ¿no? Sabemos bien de que eso queda ahí en el programa y después... ¿Siempre quedó en el programa? Bueno, alguna vez capaz que no, pero sí, es verdad. Alguna vez me vinieron a hacer una nota con algún problemita que tuve. Creo que fue Yanira, creo que vino. Pero sí, vamos a decir que sí. Son casos excepcionales. ¿Cómo te llevas con...? Bueno, hay programas que se encargan de manejar archivos, pero el que se ha popularizado bastante y que en el programa Buscadores y vos mismo y hasta creo que Noveira también, Fernando también, le han dedicado un tiempito a CIN TV. Sí, bueno, yo siempre les di para adelante, como todo medio de comunicación y como liberal que soy. Sí, me han agarrado un poquito para utilizar, cortarme algunas cosas, pero es parte del juego. Yo lo considero desde ese lado. Hay que ser amplio. Creo que nunca faltaron el respeto y hasta ese punto yo voy. Y si quedo yo en algo gracioso, como comenté, como en un lado, que va, te doy la cola, que es el típico que están pasando, que aprovecho para decirlo. Yo conté la anécdota de una vez estando en Venezuela, en una organización, me ofrecieron y me dijeron, te doy la cola. Eso en Venezuela es que te lleven a tu hotel, que te lleven en el carro hasta donde estás. Y bueno, me cortan eso y lo ponen en casa. Está bien, está bien, está bien. Aceptable. ¿Cuándo te casás? Bueno, en realidad vamos a hacer la fiesta este sábado, lo hacemos en Rivera, pero en realidad ya me casé. Ya estoy por civil. Sí, 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 ya está. Sí, sí, lo hicimos en Montevideo porque tenemos familia en dos lados. Ella es de Rivera, yo soy de acá y bueno, vamos a hacer una linda fiesta allá en Rivera para compartir, digo, con las amistades de ella y bueno, y aquí fue lo de Montevideo. La gran fiesta va a ser allá. La gran fiesta en Rivera. No solo yo estoy haciendo teatro, sino con gusto. Sí, bueno, un placer, un placer, un gustazo. Bien, pero es una decisión. Es una decisión, es por segunda vez que me caso, ella no, ella es la primera vez y creo que yo ya tengo 16 años en pareja con ella. Son muchos años. Es una decisión, obviamente, compartida y que lo hacemos con alegría basado en el amor, en la cercanía, en el saber de que podemos compartir momentos. Cada edad tiene sus necesidades, sus cosas, sus expectativas. Hoy por hoy la compañía, el poder hablar con alguien, el saber que estás acompañado de un lado y del otro, en el apoyo. Pero creo que son variables importantes que hacen. Qué buena está la foto con el koala. Ah, ¿viste? Estuvimos, claro, imagínate, en 16 años viajamos, hicimos muchas cosas. Ese, ¿no sabés lo que es un koala? Es la cosa más tierna que hay. Sí, suger, suger, sí, sí, sí. Sí hay un temita que tiene unas uñas, vos lo ves todo tierno, pero cuando te pone las uñas acá, yo dije, sacá la foto rápido porque no la aguanto más. Pero capaz que es porque se quiere asegurar. Se quiere asegurar, lo que pasa es que son puntiagudas. Pero sí, la verdad que es muy divertido. Ahora, hace un ratito me estabas diciendo que recibiste esa propuesta donde vos empezaste a trabajar en los medios. Pero vos ya hacías cosas, digo yo. Sí, sí. Sé que haciste teatro, te presentaste en shows. Sí, 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 tengo una beta, tengo, sí, una beta ahí media artística, que es sobre todo musical. Yo empecé a tocar, a ver si te acordás, ¿te acordás de la Feria de las Naciones? Sí, obvio. Bueno, yo, este, y los concursos que se hacían en la radio Panamericana para entrar los grupos y demás. Bueno, yo participé, tenía 14 años con una banda que tocábamos todos los Beatles. Y desde ese momento seguí tocando, siempre, siempre haciendo música, siempre arriba de un escenario. Eso me facilitó, inclusive, para mi área profesional, en dar exposiciones, capacitaciones. El libro, sobre este libro es que nosotros hacemos capacitaciones y cursos. Y después seguí por esa beta musical hasta hace dos o tres años. La última integración fue con Rodrigo de la Cruz, de baterista. Rodrigo, Rodrigo, hermano de Maxi, exacto, el disco de Cacho. Miguel Oriosola y Gardo Nieves, que bueno, seguimos una amistad, 25 años tocando juntos en muchos lados. Y después lo otro que ya sé que vos también conocés es esa beta artística del espectáculo que hacíamos, que últimamente lo hacíamos con Bettina Berlín Blau como sexóloga, que se llama Sexo a la Carta. Sexo a la Carta. Hace muchos años. Es que hace ese por lo menos, mirá, los otros días se venció, los otros días no, hace un año, se venció el registro del nombre, o sea que tiene que hacer más de 10 años. Mirá. Tiene que hacer 15 años. Claro. Donde yo tenía un local, local, que se llamaba Sirá, Sirá por el nombre del vino, a mí me encanta el tema de los vinos y me gustaba el nombre Sirá. Y Gonzalo Ramírez y Jackson. Y con Maxi, con Maxi de la Cruz, dijimos, che, tenemos que hacer algo los jueves acá, porque solamente vieron que acá en Uruguay... Ahora creo que es diferente, pero antes estaban los viernes, los sábados y después... Algún domingo. Algún domingo, pero miércoles, jueves, la gente no salía. Y tenemos que inventar algo. Y con Maxi creamos, con Maxi de la Cruz y con Andrés Flores Colombino, este espectáculo que es, las personas están, bueno, comiendo en un local, damos papelitos en forma, o sea, en blanco, en forma anónima, las personas hacen las preguntas de sexo que quisieran y las mandan a la mesa. Yo hago la moderación, contesta el técnico en aquel momento, ahí está, imagina si hay contrapunto humorístico. Maxi la pudre. También, sí, sí, sí. Como siempre. Y después, pero lo hicimos con muchos humoristas, y este, que ahora está... Chavi Álvarez. Sí, y este, Paul Fernández. Paul. Paul Fernández, y bueno, la verdad que es de las cosas que más me divierte. Más de mi arte. Es bien interesante. Te quería preguntar, Antonio, en esto de lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que acá se armó un pequeño debate, que sabemos que lo llevamos y que esto sí queda acá, y que vos contabas también que en Buscadores, que siempre se hace todo muy polémico, digamos, también queda ahí. Pero socialmente estamos en un momento en donde hay ciertas respideces, sobre todo por esta existencia de Twitter, ¿no? Y esto de poder comentar atrás de un avatar que ni idea, ¿no? Y está esto de la grieta, de la grieta que no queremos que suceda, o que por lo menos personalmente no quiero que pase, pero que efectivamente está sucediendo, ¿no? Y estamos en una sociedad que está como cada vez, me parece, menos tolerante a la opinión que no va con tu opinión. ¿Cómo ves vos eso, desde ese lugar en el que sos un gran debatiente y que te gusta polimitizar, digamos, o como sea que se diga, ¿no? Sí, polemizar. Eso, polemizar, no me salía. Teniendo en cuenta que se está hablando mucho de la grieta, quiere decir que hay una grieta. Si no, no estaríamos hablando de la grieta, para dar un contexto generalizado. A nadie nos gustan las grietas, pero cuando nuestro ego, nuestras ideas queremos transmitirlas, las hacemos, bueno, no pensando en la grieta, sino en transmitir lo que pensamos. El Twitter es como una bolsa de, yo que sé, espantosa. Yo hace muy poco que empecé a tuitear. Yo tengo muy pocos seguidores por ahora, son cuatro mil y pico. Y recién el año, con el tema del referéndum, empecé a trabajar esa red. Yo trabajé mucho siempre de Facebook, porque además Facebook se permite extender un poquito más en los comentarios. Creo que se está haciendo poco para que no exista la grieta. A mí se me dificulta transmitir esto desde la objetividad. Obviamente que somos... Yo siempre quise, cuando entré en los programas, decía, no, pero yo quiero ser objetivo. Es imposible ser objetivo. Y creo que sí, hay algunos actores que no están favoreciendo absolutamente nada. Organizaciones que no están haciendo... No, vos decís actores, hablás de referentes. Actores, referentes, políticos. Y organizaciones políticas que no están ayudando absolutamente nada. De un lado y del otro. Obviamente que yo, por lo que veo, miro más que los más responsables son del otro lado. Pero no creo que sea así. Probablemente los que están del otro lado piensen que del mío es que se esté generando la grieta. Somos de los países que menos grieta por el momento hay. Todavía el Uruguay tiene... Bueno, somos una de las democracias más reconocidas en el mundo. Y todavía creo que los seguimos manteniendo. Cuando viajas, yo que he estado en varios países, inclusive dando conferencias, nos damos cuenta de las diferencias que hay en otros países con Uruguay. Y cuando venimos a Uruguay, reconocemos esa calidad democrática que hay. Te voy a decir un ejemplo. Yo estuve un mes en Ecuador, haciendo... Dime, 11 conferencias y dos capacitaciones. Todo un mes estuve, era recorrido por todo Ecuador. En un momento estábamos en... No me acuerdo si era Guayaquil o Quito, pero no importa. Llegó unas personas del gobierno. En aquel momento estaba el presidente de la Correa. Y dijeron, mire, hay que cortar por un momento la conferencia. ¿Y qué venían a hacer? Venían a juntar... Eran 400 empresarios, era enorme. Sobre todo empresarias del sector hilanderí, tejeduría. Venían a reclutar personas para un acto público en la plaza del propio gobierno y que estaban los ómnibus afuera para cuando yo terminara la conferencia para contrarrestar otra que hacía la oposición en la plaza. Eso es impensable para Uruguay. Y eso me pasó a mí. Entonces vos cuando venís acá decís, pa, hay diferencias, hay. Pero no llegan a este nivel de diferencias y uno se pone contento con el Uruguay que tenemos desde ese lado. Sea el gobierno que uno quiere que esté o esté en oposición. Totalmente. Antonio, yo te quiero llevar más para el lado del corazón con esta hermosa historia de amor que empezabas a contar... La más difícil. Claro, por ahí. Claro que sí, obvio. Con Estela. Que bueno, quiero saber cómo se conocieron, quién se declaró primero, pero ¿cómo es que nace esta propuesta de matrimonio? Para vos ya es una segunda oportunidad. Para ella, me decías, la primera. Yo sé de la teoría que la gente se enamora en los primeros siete segundos que vea su gran amor. Pero contame cómo fue tu historia. Bueno, te voy a contar... Sí, fue a través de una amiga común que además vinieron a casa. Dicen, mirá, vamos a hacer un asado en mi casa. Vinieron a mi casa y bueno, allá estábamos todos. No sé si has ido a casa alguna vez, pero bueno, allá en el Pinar. Yo vivo en el Pinar. Y estábamos en la piscina divirtiéndonos y de repente había una persona que no estaba. Y yo miro así a lo lejos y veo que alguien está en la cocina. Yo digo, ¿y quién será? Voy, salgo, veo y era Estela. Me dice, esta cocina está espantosa, esto es horrible. ¿Cómo va a ser? Claro, yo vivía solo. Esto es horrible. ¿Pero venía a divertirte? No, 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 déjame acá que yo me... No se conocían hasta ahí. Nunca, nunca, nunca. Ahí me gustó una postura muy diferente, en lugar de estar definiendo, ayudándome en el área. Dije, mirá, mañana tengo que tocar en un... Mañana no, creo que fue una semana después. Tengo que tocar en un boliche en Montevideo, te invito, vamos. Así empezó, mirá qué linda, mirá esa linda esa foto, con la guitarra. Con la guitarra. Este, esa es mi segunda esposa, la Gibson Les Paul Deluxe. Ay, nos pusiste nervioso. Esa es mi segunda esposa. Por siete segundos. Yo por siete segundos pensé que le había borrado la foto. Sí, yo también. ¿Viste? No, 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 esa es fuerte también. Y bueno, así fue que se dio, vi en ella una persona, por supuesto, en el trato, en la compañía y demás. Bien diferente a lo que yo estaba acostumbrada. ¿Y la propuesta de te querés casar conmigo? Y bueno, mirá, fue... Ella siempre dice que fui yo, yo no me acuerdo, pero creo que fue de los dos. Pero fue en un día de los enamorados que yo le llevé los anillos. Sí, sí. Qué lindo. Te aclaro que me dio una vergüenza bárbara. Me dio una vergüenza bárbara, porque bueno, es mi modalidad. Tengo una característica muy rara, me da vergüenza dar regalos y me da vergüenza recibirlos. No me digas por qué, pero veo que soy normal entonces, porque... A mí no. A mí es peor, a mí me da vergüenza recibirlos. Bueno, ¿viste? A mí también, las dos cosas. Ah, las dos cosas, no sé por qué. Así que imaginate lo que fue, esto ya no era un regalo, era más importante, era algo muy fuerte. Ah, tal vez. Tan serio era eso. Era más que un regalo. Pero tenían muchos años juntos, ¿llegaste a dudar? Tenían muchos años juntos, ¿llegaste a dudar de decir, bueno, vamos a dar el paso nuevamente? ¿Preferías quedarte como pareja sin casamiento? No, 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 dudé ni un segundo y que ella, este, íbamos a compartir seguramente. ¿Y por qué esperaron tanto entonces? Sí, bien, eh, viste que las cosas en forma natural se dan, creo que fue, fue en forma natural. Yo cumplí 60 años ahora, hace poco, y quería, quería, este es un gesto más de compromiso. Ajá. ¿Eh? Y como gesto más de compromiso creo que los momentos se dan, no te puedo especificar por qué tanto, pero viste que ahora, y encuentro, tengo muchas parejas que viven juntos, están juntos. Sí. Por el casamiento ni hijos y todo, pero no está pensado el casamiento como algo que sea tan necesario. Yo siento que es un gesto más de compromiso, un sacramento también para ella que es religiosa, importante. Yo tengo una hija, con ella no tenemos hijos. Creo que había, era el momento, era el momento. Y los vi, nos vi viajando mucho y se me ocurre preguntarte si tienen planeado una luna de miel. Sí, sí, sí. Ah, ¿y a dónde vamos a ir? Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso, con todo lo que viajamos, se van a la policía. La luna de miel se acaba de espinar. Obviamente. Claro, claro. Para Montevideo, para Montevideo y chau. Sí, 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 nos vamos para la República Dominicana. Qué lindo. Qué lindo. Es precioso, sí, sí, sí. Yo tengo malos recuerdos porque fui a dar una conferencia en República Dominicana con el ron. Ah, bueno. Pero te acordás, eso es importante. Claro, es un tema tuyo. Por eso. No es un tema de República Dominicana. No es un tema de República Dominicana. Pobre país. Ahí descubrí que el ron me genera amnesia. Bueno. Y otras cosas que no me acuerdo. Antonio, te quiero agradecer mucho por el libro. Gracias por el libro. Un placer, un gusto. Un beso grande, Estela. Bueno, un placer. Felicidades a ambos. Muchísimas gracias, un placer. Saludos a la barra. A la barra ya un caso. Sí, cómo no. Sí, sí. Mañana estoy y voy a mandar saludos. Mandar una abraçora. Y la verdad que hay un muy lindo ambiente acá. Los felicito. Yo hace rato que estoy acá y la verdad que muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, estaremos en cualquier momento juntando de vuelta. Una vez, hace muchos años, no sé si estaba Yanira así, yo creo que Yanira así. Hicimos un duplex con buscadores. Ah, sí, claro. Estaríamos en simultáneo con buscadores. Sí, 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 sí. No recuerdo, hace muchos años. Muchos, muchos años. Sí, sí, sí. Lo hicimos. Somos programas amigos. Amigos. Yo tengo una idea. Acuérdate que, mirá, buscadores están por cumplir ya 20 años. Sí, un montón. Ya se llega a los 5.000 programas. Y yo hoy soy, además de Miguel y de Sergio, de los más antiguos. ¿Por qué vos estabas? 18, 19 años. Ah, no, estaba, seguro estaba. Estaba, claro. Tengo que estar. Capaz que ese día, no. Capaz que ese día, sí, porque yo voy martes y jueves. ¿Me has mandado con móviles también a la puerta del canal de ellos? Sí. Eso sí me acuerdo. Ah, sí. Y fue, eso me acuerdo clarito porque fue por un problema mío. Lo despedimos, Antonio. Un aplauso bien fuerte para Antonio. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Un placer. Un placer.